Las peleas a machetazos tienen aterrorizados a trabajadores latinos en bodegas de Nueva York. Diego Arias tiene los detalles. En las imágenes proporcionadas por los bodegueros Unidos de América, se ve a dos hombres entrar a una bodega. Uno de ellos con machete en mano se defiende de los ataques de varios hombres que están afuera del negocio. Y se ve como al menos uno de ellos también tiene un machete. Ninguno de los bandos quiere rendirse hasta que por fin los hombres dentro del negocio logran cerrar la puerta de la bodega. Estos macheteros entraron a matar a dos individuos en una bodega, pero el bodeguero no pudo hacer absolutamente nada, solo esconderse. Mateo asegura que uno de los hombres dentro de la bodega sufrió una herida en la frente. Los bodegueros dicen que este es un ejemplo más de la violencia a la que se exponen a diario. En el negocio donde ocurrieron los hechos, pocos quisieron hablar del tema. ¿Tienes miedo? Sí, claro, porque se está viviendo mucha violencia, por un poco se matan ahí. Hace varias semanas los bodegueros se reunieron con el comisionado de la policía para buscar soluciones, pero dicen entender que la policía poco puede hacer ante los recortes a su presupuesto. Los bodegueros propusieron crear botones de pánico que les permitiera cerrar sus negocios automáticamente y alertar a las autoridades. Gracias, gracias a Diego Arias por ese reporte.